375 personas recibieron la certificación de competencia laboral en el marco del programa de formación para el futuro que se ejecuta en el municipio de Puerto Boyacá, una alianza de la que hacen parte el SENA, Ecopetrol y Manzarrobar Energy Colombia, que busca generar espacios para la consolidación de nuevas oportunidades laborales. Hoy tenemos unos resultados muy interesantes en el tema de formación y certificación, personas que están formando y certificando en áreas industriales como en el área de electricidad, en el área de soldadura, en el área de metalmecánica, asimismo en otras áreas de servicios como el tema de alimentos, están en el tema de vigilancia certificándose. El mejoramiento y fortalecimiento de los ambientes de formación del SENA de Puerto Boyacá también es uno de los propósitos de este proyecto. Con un aporte de 240 millones por parte de la empresa Manzarrobar Energy Colombia, se hizo posible la inauguración del Centro de Entrenamiento de Trabajo Seguro en Altura. Es muy importante, ya que en nuestra zona petrolera nosotros nos capacitamos y podemos laborar con nuestras distintas empresas que llegan a nuestra región. El programa de formación para el futuro que lidera Ecopetrol en todos los municipios colombianos donde tiene operación, prepara una estrategia nacional para desarrollar formación de auxiliares y técnicos del SENA, lo que significa un crecimiento del nivel académico. Pero esta alianza con Ecopetrol, Fontesmar y Manzarroba nos está permitiendo resolver una necesidad urgente que necesitaba el sector de la construcción. A la fecha se han invertido 3.021 millones de pesos en 11 municipios del Magdalena Medio, de los cuales Ecopetrol aportó recursos por el orden de los 2.239 millones.